Música Dímelo rapeando freestyle, el Cheo 18 Llegale manito Desespera el Cheo 18, rapeando aquí lo hace con cualquiera Yo crucé de la frontera, si tu eres maduro Esto es esquino verde para Venezuela Tranquilo, esto es quiza Bonito, blanquito, va para mí Tú me dices si tú vas para misa Porque a la novia tuya, tú no le avisas Tranquilo, que llevo algo serio Negro, dime, va para un entierro ¿Ayer? ¿Ayer? ¿Antes de ayer? ¿Antes de ayer? El huevo es mío, no lo quiere comer Y dice, ¿qué vas a hacer? Y él me dice que eso tiene como el poder de ser El poder de ser, tú pasaste con ficha Le bajaste el pantalón y lo que tenía, una salchicha Una salchicha Y tú pasaste con ficha Tranquilo, para, yo soy seguro Eso sería bien Para Taisear con el culo Cuando tú Taisear Tú vas a querer llegar y para leer Cuando tú Taisear Yo voy a hablar en tu idioma también Mira, yo me voy a Taisear Me voy a desaparecer Y puedo decirle, yes Tú quieres tratar Versace Tú eres un animal Tú hablas con la L Yo soy sibaeño, mamá huevo Tú sigue hablando con L Sigo hablando con L Fatal Los dos pingüinos De Madagascar Tranquilo que le doy a Taisear Son demasiado feos No son igual Oye, no son igual Que son feos Pero los tuyos son heavy para atracar Esos son heavy para atracar Y cuando tú quieres hacerlo Tú le dices Dale a Taisear Dale a Taisear Coge cola Son tan bacanos Que mis tenis Siles para atracar Como pistola Piste que son del capotillo Pero ellos tienen un psicote Que matan a los míos De manera y sencillo De manera y sencillo Un pájaro Por los granos Y los bolillos Da bolillos Y cuando ahí te da bolillos Tú dices La creta Qué ricura Eso es sencillo Ay, qué ricura Eso es sencillo Y cuando tú te metes el dedo Como el alfa Y dices Recojan los caquillos Así que metes Tu tornillo Y por el culo Ponete Y pedacito de ladrillo Y pedacito de ladrillo La niema El prieto Y señor de los anillos Tranquilo Sin disimulo Y ese pelado Te lo dio barrio seguro Me lo dio barrio seguro Y ese bling bling De cobre Lo trajiste al planeta De los canguros Tranquilo Que tú no tienes futuro Ey Dándilo tu culo Le naguro Le naguro Y ese idioma Ese plata No mete por el culo Viste Que tú no lo entendiste Porque es un idioma Que yo hago Para yo por los caichites Por los caichites Yo sé hablar así Dime Tú supiste Yo te No te atribes Te maté De una vez te fuiste Pero ven acá Y esa uña larga Eso es para tú Atraquer en la banca Una recarga Esa maiguita uña larga Este es tan feo Que este va a tener Y raché con mi pala Voy a rapear con tu espalda Monte tu espalda así Que te meto Te jugo por tu nalga Tranquilo Te pongo una recarga Y te doy durísimo Valga lo que valga Valga lo que valga Yo te dejo loco Tú estás formando El polvito de Lorinoco Improvisando Yo a ti te exploto Eso está hecho Mi hermano Con pelo de toto Con pelo de toto Los pelos de tu nariz Son bala De tumba coco Tranquilo Que yo no me desenfoco Son más prieto Que la niema de mitad el popo Que la niema de mitad el popo Pero tú tienes una gonorrea Y los parásitos Te tienen loco Tú tienes una gonorrea Que tú te la pones de pala Y te endereza la correa Y te endereza Y te endereza la correa Tú tienes unos bichos Que salen matando gente En la película de San Andrea Tranquilo A mí no me creas Tú tienes un palacito vicioso Que este en hogares creas En hogares creas Tu papá te apecociaba Y te daba pela con correa Porque eso era como deseaba Porque ahí te encontraba De madrugada Violándole la jicotea La jicotea Yo me decía el loco Hugo Pero tú papá te daba Con bala de guano Y con pedazos de tubo Oye que loquete Como crudo Pero vea acá Esos tenis para ti Ya no hay futuro Para mí ya no es crudo Para nariz tuya De 25 un menudo 25 un menudo Son de 25 Mira adelante el escudo Mira adelante el escudo El escudo Pero ese pelo El de allá afuera Mira ya se puso rudo Me quiere tirar un misil Y me quiere destruir Y tú estás soltando Como veneno de restil Como veneno de restil Cuando tú tiras ese palabreo Todo el mundo se quiere ir Se quiere ir Porque es una saliva Que nadie va a poder subsistir Puede subsistir Y el que tú agarra Con ese escudo Lo puede destruir Lo puede destruir Y lo puede matar Y lo puede revivir Y lo puede matar Y lo puede revivir Tú quieres intenta fluir Pero no tiene la fluidez Pero tu nariz es puertorriqueña Y luego dice yes Luego dice yes Que Cheo 18 Que Uke Ake Tiene la fluidez Tranquilo la fluidez Y por qué tu escudo Tiene los técnicos por el revés Tú sabes Porque a ti te dicen Cheo Porque tú siempre te liquidabas Con la vaina de recreo Y le decía Esto es un meneo Aplicaba de una vez El juidero El juidero Y a ti en la duarte Te metía un picho por el culo Tú en un cuero Tranquilo te voy a ser sincero Y tiene mucha basura en tu culo Tu culo es un vertedero Mi culo es un vertedero Y tu culo tiene barba Rapea Tiene voz con un juidero Es un juidero Tú quieres ganarme Pero tú eres el segundo Y yo soy el primero Tú eres el segundo Yo soy el primero Yo volteé a la fila Yo soy el primero Y tú quedaste en tercero Conmigo no Porque yo te formaste un tunero Tú tienes una mujer Que dice Ni pa' atrapiar lo quiero Ni pa' atrapiar lo quiero Ni pa' atrapiar lo quiero